Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curto Kenels, Tenerife, España. Bueno, van a ser las diez y media de la mañana. He terminado ya mis tareas cotidianas de alimentación de todos los perros, de la limpieza de parte de las perreras, de las que hoy tocaba limpiar a fondo, desde el principio hasta el final. Y, por consiguiente, voy a retomar desde que me levanto, que es lo que yo me propuse esta mañana mientras limpiaba perreras. Voy a hacer algo relacionado con mi actividad cotidiana, de cómo empiezo el día, hasta que termino el día y me voy a dormir. El que ha seguido mis vídeos me imagino yo que se formará una idea porque he ido relatando mis actividades cotidianas, pero no está de más entrar un poquito más a fondo en el tema. Yo me levanto todos los días, lo más tardar, a las cinco y media de la mañana, hora canaria. Digo hora canaria porque, o sea, si aquí son las cinco y media, en la península son las seis y media. Por consiguiente, me levanto y lo primero que hago es guardar el perro, o sea, encerrar el perro que he tenido de guarda toda la noche. Cosa que se me olvidó soltarlo la noche que nos robaron los tres cachorros y el día anterior también. También se me olvidó, bueno, porque estaba ocupado con otras cosas y me fui a la cama y eso no termina. Entonces yo a las cinco y media me levanto, lo más tardar. ¿Qué hago? Guardar el perro. Siempre dejo suelto un macho, de los nueve que tenemos sementales, uno. Y los voy turnando una noche uno, otra noche otro, otra noche el otro, así, hasta los nueve. Las perras, una vez que cierro el macho de guarda, suelto una de las perras, especialmente una perra preñada, para que haga ejercicio, hasta que viene el mozo de cuadra a dar de comer a los caballos y a limpiar las cuadras. Entonces yo a las ocho salgo y encierro la perra. Pero una vez que he soltado la perra para que haga ejercicio, empiezo mi actividad. Ejercicio físico, una hora y media, aproximadamente todos los días. Dirán, bueno, pero ¿qué tipo de ejercicio físico? Bueno, pues una combinación de ejercicio físico, de como estuve en taekwondo, que ya lo he relatado en alguna ocasión, en karate también, pero bueno, lo mío ha sido más bien el taekwondo. Hago una serie de ejercicios gimnásticos, de entrenamiento y cuando termino, una ducha. Un poco de agua tibia, enjabonado, de la cabeza a los pies y luego agua fría. Me seco, me visto y desayuno algo muy ligero. A veces fruta, un plátano, una manzana, una naranja. Hoy concretamente, pues he desayunado muy a lo canario. Medio litro de leche de cabra, gofio, para quien no sepa lo que es el gofio, en Canarias lo sabe todo el mundo, es harina de trigo, de maíz, de garbanzos, de avena, de soja. Yo ahora hace tiempo que no tomo de soja, pero cuando tomo de soja es no transgénica. El maíz del país, no transgénico. Y el trigo del país, también, no transgénico. La avena, no sé dónde vendrá, pero imagino que no es transgénica. O sea, modificada genéticamente. Entonces, gofio de trigo, de avena, de garbanzo y medio litro de leche de cabra, un poquito de canela de ceilán, miel de abeja, polen de abeja. Eso lo consumo todo el año. Yo nunca tomo azúcar, ni Coca-Cola, ni ningún tipo de bebidas edulcoradas con colorantes, nada de eso. Yo siempre tomo agua natural, soleada, porque la cojo del grifo, que viene de un tanque de agua que baja por gravedad hasta todo el barrio, el vecindario de por aquí, pues yo la pongo en jarras de cristal a solear todos los días, varias horas. Y esa es el agua que yo tomo cuando quiero beber, cualquier cosa. Una vez que he terminado de desayunar, a las ocho ya estoy en la tarea, como he dicho. Bien. Voy a hablar como criador de perros de presa canarios. Y ya todo el mundo que me ha seguido sabe que yo crío perros desde 1976. Y he estado adiestrando desde 1976 hasta nuestros días. Hoy, con la crisis financiera, hay muy poco trabajo para adiestrar. Pero es que la crisis empezó cuando aquella campaña orquestada desde el exterior del perro peligroso, que duró ocho años, ahí vino todo el negocio del perro, toda la actividad, bajó muchísimo. Ya lo he relatado en alguna ocasión. Bien, pero yo tengo mis tareas cotidianas y me voy a referir especialmente como criador de perro de presa canaria. Anteriormente he criado durante muchos años pastores alemanes de las mejores líneas de trabajo que yo importaba de Alemania. Crié también, pero poco tiempo, huestis de las mejores líneas. Tenía seis perras y dos sementales, dos sementales que compré en Inglaterra, uno con tres años de edad, 600.000 pesetas de la época y otro que compré en el Kraft en Birmingham, que quedó segundo en exposición de jóvenes. Crié también, Fox Terrier, muy poco tiempo, Cocker inglés, muy poquito tiempo. Y en realidad lo mío era el pastoral de manderini de trabajo y el perro de presa canario, que ha sido mi obsesión, en el término más positivo del término. Y el perro de ganao majorero. Lo tuve que abandonar después de años porque mi economía no me permitía seguir criando y seleccionando una raza de perros que estaba en las últimas como raza. Los productos que yo obtenía no me convencían en la mayor parte de los casos porque la materia prima que yo estaba utilizando desde el punto de vista genético era nefasta. Importé de Fuerteventura unas veces porque compré personalmente, la mayor parte de las veces, y otras veces llamaba por teléfono a Ramón Sosa Roger y me traía algo, algo que conseguía por aquí y por el resto de la Sintenerife y Gran Canaria. Bueno, total que tuve que abandonar pues porque no era viable, no era viable y yo me daba cuenta que no se vendía. Aparte de eso, solamente vendí un cachorro en 30.000 pesetas de unos 4 o 5 meses y ¿qué hacía yo con todos esos perros? Repartirlos, regalarlos, la calidad no era la deseable y entonces pues yo abandoné el proyecto de cría y recuperación del perro de ganado majorero en el que estuve involucrado años. Pero bueno, eso fue una gran experiencia que me es muy útil en este momento. Esa gran experiencia fue ir a Fuerteventura en no pocas ocasiones o mejor dicho en varias ocasiones a lo largo de los años entrevistar a personas de allí, de Fuerteventura, ganaderos, ancianos que yo les preguntaba cómo se ha podido ver en el bravos mastines del país y anteriormente todo lo que yo fui publicando en la revista Todo Perros. Ahí no cuento nada que yo me haya inventado. No, yo me he ceñido a lo que yo viví. Y luego en los documentos de la historia de Canarias, en la historiografía de Canarias, cuando yo hablo, de cuando llegan, según mi criterio, según mi parecer, los primeros perros aquí a Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura y bueno, toda esa peripecia de esa raza que ha ido a través del tiempo hasta nuestros días. Entonces, dejé eso y posteriormente ya con la crisis financiera me vi también abocado a desprenderme de los pastores alemanes porque la última camada que saqué hace unos ocho o nueve años de siete cachorros logré vender dos. El resto, cuando ya tenían unos ocho o nueve o diez meses, los tuve que regalar a distintas personas. Claro, si un criador profesional, cual es mi caso, no logra vender el producto que cría, tiene que retirar o cambiar de raza o cerrar el criadero. Yo nunca he estado ni me lo he planteado en esos términos, tener que cerrar. No, yo he buscado la posibilidad de seguir como criador y como diestrador. Me centré más que nunca en el perro de presa canario. Nunca tuve tanta selección y ejemplares como en nuestros días y a eso me dedico solo y exclusivamente, la cría y la selección. Bien, el criador. Criador no nace. Por circunstancias existenciales, uno se convierte en criador de perros, de la raza que sea. En mi caso, especialmente en el perro de presa canario y en el perro de ganado majoreo, que es lo que a mí me motiva y me ha venido motivando durante muchos años, lo que no era desde el punto de vista económico viable. Vamos a ver a partir de ahora. El criar, o sea, el criador no nace sino que se hace. Una persona no nace músico, no nace compositor, no nace industrial del mundo del automóvil o de lo que quiera que sea, cualquier actividad. Son actividades en las que el ser humano se incorpora con el tiempo ya en la adolescencia o después de la adolescencia como adulto y no se nace para ser empleado o director de banco. No se nace... Simplemente que se nacen con unas cualidades determinadas, muy concretas y esas cualidades vienen de hace miles y miles y miles de generaciones. Para ser un buen guerrero, pues hay que tener ciertas cualidades. Para ser un buen cazador, estoy hablando de nuestros ancestros de hace miles de años, pues el que tenía más cualidades era el que más probabilidades tenía de tener éxito como cazador y luego ya como ganadero, como agricultor y dedicación exclusiva, dedicación plena. Entonces, en nuestros días es lo mismo. Yo como criador me lo planteé en el 1976 porque no quería seguir siendo un urbanita y sirviendo a un sistema como comercial de productos farmacéuticos y cosméticos y cualquier otro tipo de actividad que yo podía haber desarrollado. Entonces, cuando ya entro a criar perros de presa y a diestrar, pues me gustaba el tema, esa actividad me gustaba, aparte que yo la convertí en mi modo de vida y a depender económicamente en buena medida de eso. Digo en buena medida porque mi esposa, cuando yo empecé, Mercedes Guillén Rodríguez, cuando yo empecé a dedicarme a la cría y selección de perros y al adiestramiento, ella trabajaba como profesora de, antes se llamaba maestro nacional, hoy en día se llama en España de EGB, de enseñanza general básica. Entonces, yo enseguida, ya al poco tiempo de empezar, yo a criar con podencos y vicencos, pastores alemanes, pero muy a pequeñita escala. Y perros de presa, lo mismo, una perra reproductora de pastores alemán, una podenca y vicenca que tenía el semental, de pastores alemán no tenía ni siquiera un semental, cubrí con un perro de un alemán, de un señor alemán, un perro que trajo de Alemania, y bueno, de presa, Bobby Piva. Ya lo he relatado en distintas ocasiones, pero ahora empiezo desde ahí para seguir adelante. Bien, desde entonces, hasta hoy mismo, yo he sido el que ha cuidado mis perros, ha limpiado las perreras, ha dado de comer, el que los ha adiestrado, más o menos según las necesidades que yo veía, y adiestrarlos en lo que a mí me parecía lo más importante, una obediencia básica, el ataque y la defensa, para ello poder tener una idea de conjunto, de cómo era ese perro o cada uno de esos perros, y cuáles podían servir para la reproducción y cuáles no. Y entonces siempre estamos en eso del descarte, de desechar aquello que vemos que no, es lo que conviene para incluir en un plan de cría, tanto en los pastores alemanes, como en los pastores alemanes, digo, perdón, como los perros de presa canario, como los perros de ganado mejoro en su momento, porque son perros que tienen que cumplir unas funciones. Es como los perros de caza. De las razas que sean, el criador lo que hace es criarlos pensando en las funciones, la función de caza que van a tener cada cual en su especialidad. Entonces, yo así me lo enfoqué. Pero para ser criador, hay que ser limpiador de perreras. Es fundamental. Uno es el que tiene que darles de comer. Uno es el que tiene que limpiar las perreras. Con los años, por las razones que sean, uno puede poner a una persona asalariada, o un hijo o una hija, que limpie las perreras que les dé de comer. Pero realmente, en mi caso, y no soy el único, son miles que nos hemos decidido dedicarnos a esto, pues empezamos por dar de comer a los perros, limpiar las perreras. Y con el tiempo vamos cambiando. Vamos mejorando las perreras. Vamos construyendo mejores perreras. El sistema de limpieza ya cambia. Ahora, por ejemplo, yo lo tengo muy cómodo. Tengo las perreras que yo quería desde hace años ya. Las he ido mejorando. Y ahora para mí la limpieza es muy fácil. Agua a presión. Nunca utilizamos detergentes de ningún tipo. Nunca los he utilizado. Eso sí, la higiene diaria. No se puede dejar las perreras limpiar. Agua a presión. Entonces, si el criador, la persona que quiere ser criador y adiestrador de una raza, de dos o tres, no se emplea a fondo, él personalmente en eso, lo veo complicado. No va a tener éxito, verdadero éxito. Y el éxito está en sacar un buen producto. Y el buen producto se obtiene de unos perros que uno cría desde pequeñitos, que les da de comer, que luego les da unas pautas de comportamiento, le impone unas pautas de comportamiento mediante una enseñanza. No tienen por qué ser perros adiestrados como si tienen que ir a concursos, a competiciones, nada de eso. Nada de eso. Si uno es una cosa muy de ir por casa, muy como los ha tenido cualquier ciudadano del campo anteriormente, porque los perros se criaban básicamente en el campo y se llevaban a las labores agrícolas, ganaderas y tal. Entonces, mi enfoque ha sido muy ese. Entonces, para poder criar y más, y más, para sacar una raza nueva, uno tiene que tener todo un aprendizaje en el tiempo. Y eso es muy complejo. Mucha dedicación. Años, día a día. Y no se puede hacer con mentalidad urbanita de oficinista, de empleado, de esas personas que trabajan por cuenta ajena, que pueden trabajar en cualquier empresa o son dueños de la empresa y tienen personas que trabajan por su cuenta, o sea, para la empresa, eso se llama trabajar por cuenta ajena. Los empleados trabajan por cuenta ajena. Tienen un horario. Esas personas, la mentalidad de esas personas es una, pero la del empresario es otra, distinta, más compleja, de mucha más responsabilidad, pues el criador de perros, y me refiero al mío, a mí como caso, no como un caso excepcional, sino que somos muchísimos y eso lo entenderán perfectamente otros criadores que me escuchen y verán que tiene mucho en común con su forma de trabajar. Luego hay más responsables, o sea, personas más responsables y otras menos responsables. Yo sé de criadores que piensan que son responsables, pero en su fuero interno se da en cuenta que su actividad adolece de varios defectos, de varias carencias. No se pueden limpiar las perreras cada tres o cuatro días o mandar a alguien que las limpie, o, en fin, eso no funciona así. Lo de los caballos es lo mismo. Es la persona, la persona que monta esa actividad, ese criadero criadero de cero porque todos hemos empezado de cero. Luego están los que han empezado con un capital. Estaban dedicados y siguen dedicados, tienen una actividad de tipo industrial o que quiera que sea o mercantil de tipo que sea y lo antes escogen y convierten su afición en la cría, montar un criadero. Pero esas personas empiezan a comprar perros que lo estoy viendo en las redes y ya lo sé yo de antes también. Pero últimamente se lleva mucho eso. Van y montan unas instalaciones más o menos aparentes con determinado costo importante y empiezan a comprar perros por aquí y por allá y esta raza y la otra raza y empiezan a perder la cabeza como estoy viendo por las redes de la raza esta, la raza la otra, compran, se ilusionan. Pues ahí mal, yo les auguro un mal futuro. Un mal futuro. Es como quien va a criar caballos. No puede estar ahí compro de esta raza de la otra más allá y lo meto ahí dentro en la finca porque mi economía me lo permite. No. No. El que quiera criar caballos árabes criará caballos árabes. El que quiera criar caballos pura sangre ingleses para carreras criará caballos pura sangre ingleses para carreras. Se centrará en eso. El que quiera criar caballos españoles pues se dedicará a los caballos españoles. Ahora, meterse en dos, tres, cuatro razas es muy complicado y la economía no va a dar a no ser que sean gente de capital que tiene otros negocios muy importantes pero estamos hablando de unas economías como es la de criadores, unas economías bastante precarias. si llevamos las cosas la cría, la selección con mucho orden, con mucha limpieza pues pueden tener éxito con una raza. A lo sumo, dos. Yo me he dado cuenta que al dedicarme solamente al perro de presa canario mi mente, mi mentalidad ha cambiado. Yo pienso que a mejor porque estoy pensando solamente en esos ejemplares machos o hembras, en esos cachorros que selecciono para el criadero. Los observo todos los días, veo cómo se comportan a la hora de comer, a la hora de soltarlos para correr. Puedo dedicarles mucho tiempo y es fundamental, es muy necesario porque si no vamos a criar en plan, yo que sé, muy comercial y el éxito va a ser, no sé, éxito entre comillas, ¿no? Entre comillas, muy limitado. Y tenemos que pensar en el producto, el producto, en ese ser vivo que no es un producto mantequilla o zapatos o cualquier cosa. No, estos son seres vivos que tienen que desarrollar ciertas actividades cuando van teniendo edad para ello. Y eso, desde pequeños, tenemos que subirlos bien, criarlos bien y necesitan estar en un espacio grande. Yo digo siempre que lo mejor es en el campo y tener espacio en el campo y soltarlos, cachorros, luego perras preñadas, no juntas. Es toda una actividad desde por la mañana hasta por la noche, al menos, y yo así lo desarrollo, esa actividad, así la desarrollo y me da muy buen resultado y con cierta frecuencia perros, machos y hembras que yo he dejado con mucha ilusión, a lo mejor de seis o siete, luego tengo que quitar dos o tres o cuatro. Y a la camada siguiente de esta hembra con aquel semental o de la otra hembra con el otro semental, pues lo mismo, dejo ejemplares, pero luego vemos a ver qué pasa con las bocas, bocas completas, mordidas en tijera, que es lo que vengo yo recalcando constantemente. Yo entiendo que esas personas que han dejado con mucha ilusión cachorros y luego les falta un premolar justifican la falta de ese premolar o de esos dos premolares, lo justifican porque en el estándar oficial, porque las exposiciones se los pasan, eso es un craso error grave. Entonces, tener que desechar esos perros y criar otros y claro, cuando ya de atrás arrastran perros, reproductores, machos o hembras que ya tienen ese problema, le van a dar perros con ese problema y entonces ¿qué van a hacer? Lo que yo planteaba hace muchos años en artículos, muchos años, se puede ver en el libro del 91 que era una recopilación de artículos muy anteriores a la publicación del libro porque el libro es una recogida de artículos que se había descrito anteriormente. Bueno, pues yo planteaba ya, claro, estas personas si tienen que redrafiar sus perros y desechar a aquellos que tienen displasia de cadera, aunque sea ligera solo, pero que es mucho, pues entonces se van a quedar sin perros, que es lo que ocurría cuando iban, por ejemplo, con 20 perros, distintos aficionados del club, pero es que hoy en día la realidad existente es la misma, sean o no sean del club, criamos perros, yo particularmente crio perros, cualquier criador cría perros y deja cachorros para la reproducción, pero esos cachorros que uno deja para la reproducción no llegan al plan de cría, porque uno le falta un premolar o dos o tiene la boca perfecta pero de cadera no está bien, a lo mejor de un lado de los codos no está bien, se llama eso unilateral y yo no he tenido problemas serios con la displasia de codos, no, y cuando uno cría con perros que están limpios de codos lo que se llama cero, eso se resuelve con relativa facilidad, de caderas no, y lo del carácter, la morfología, la morfología, ya desde cachorritos vemos la calidad del ejemplar, se ve, pero eso tiene mucho que ver como sean los progenitores, los padres, los abuelos, los bisabuelos, porque ya venimos llevando a cabo una selección rigurosa, si solamente pensamos en el dinero, venga, a criar y a vender, eso es pan para hoy y hambre para mañana como se dice en español, eso es un error, es mejor partir de pocos ejemplares y eliminar lo que no sirve, porque a la tercera generación nos encontramos con la, con el producto, con la calidad y en la cuarta generación y en la quinta generación y en la sexta generación vamos avanzando paso a paso, es una actividad lenta, es una actividad que yo siempre repito a mi hijo cuando hablamos le digo, todo esto se hace en el tiempo, generación tras generación, no yo ahora compro aquí, compro ahí, no, porque no saben lo que hay fuera, cuando no nos toca más remedio echar mano de un ejemplar externo, pues hay que echar mano de él, pero estudiar de dónde viene, qué selección hay ahí, ahí, en ese ejemplar, en la genética de ese ejemplar, padres, abuelos, bisabuelos, si no podemos hacer un seguimiento, mal asunto, si no tenemos más remedio que echar mano como me ha pasado a mí algunas veces, mano de algún ejemplar que realmente atrás no había una buena selección, bueno, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero si nuestra base es buena, podemos incluir en el plan de cría un ejemplar foráneo, macho, las hembras tenemos que tenerlo resuelto, de entrada, nosotros tenemos que seleccionar los machos y las hembras, en la medida posible vamos a utilizar machos y hembras de nuestra selección pero con frecuencia hay que echar mano de algo de fuera pues mano a machos no a hembras seleccionemos hembras también machos pero seleccionemos hembras las hembras son el futuro se cría con las hembras el macho es el raceador lo he dicho muchísimas veces lo voy a seguir repitiendo porque veo que hay gente que me pregunta en los vídeos que yo he ido sacando que nunca me había propuesto yo hacer vídeos y me he convertido en lo que llaman ahora un youtuber sí pero un youtuber solamente de perros a veces me salgo de contexto y troco algún tema que a mí me preocupa todos los días como ser humano como animal intelectual que soy como cualquier ser humano pues me preocupa y a lo mejor meto ahí algo bueno luego pues me pese y digo no tenía que haberme salido de contexto haber seguido en el contexto bueno pero tampoco perdemos nada porque metamos algo que nos afecta en la cotidianidad como seres culturales entonces nosotros no solamente vivimos la realidad del perro nosotros vivimos la realidad de la política que nos imponen vivimos la realidad que nos han impuesto de la de la de la de la de la de la pandemia de las vacunas todo eso lo vivimos entonces queramos o no pues lo lo incluimos también en el vídeo que en mi caso no que estoy haciendo pues hablando de perros y de adiestramiento y que es inevitable también lo que voy a tocar ahora la persona que se meta al criador si trabaja con distintas razas cual fue mi caso aprendemos mucho pero no necesariamente tiene que ser así ahora sí que hay que ser estudioso de otras razas y estudiar genética aplicada a la cría no podemos ir por libre sin estudio no 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 nosotros estamos trabajando como digo siempre desde hace muchos años el gen hay que trabajar el gen pero si no sabemos de genética no no nos van a salir las cosas muy mal tenemos que estudiar coger libros de genética canina aplicada a la cría a la cría del perro y tenemos que estudiar a los que somos muy aficionados que tiene mucho en común con la genética humana con la genética equina con la canina con la felina todo está interrelacionado cuanto más sepamos de la genética mejor no necesariamente tenemos que estar comprando libros constantemente pero sí que hoy en día y yo me muevo mucho por youtube busco conferencias charlas debates sobre muchos temas pues ahí podemos escuchar también mucho buscar la genética nunca se ha sabido tanto de genética como en nuestros días de la genética de las plantas de los animales en general de los humanos entonces de todos los primates superiores y menos inferiores porque dentro de los primates hay una gran gran gama ¿no? en todo el planeta tierra pero el el ser humano es genuino todos son todas las especies son genuinas pero el ser humano es una es una una especie distinta a todas las demás es el único animal con capacidad para comprender un montón de realidades que las otras especies no pueden la cucaracha o el chimpancé nada nada dice no también son animales culturales sí hasta ciento punto nosotros somos un caso excepcional todos los seres humanos del color que seamos de la tribu o del grupo tribal de la de la que descendamos da lo mismo todos los seres humanos tenemos capacidades intelectuales muy similares unos a otros ahora es cierto que hay diferencias entre unos seres humanos y otros de nacimiento no todos somos iguales la naturaleza no nos ha hecho a todos iguales y unos estamos más dotados que otros con mayor capacidad para las actividades intelectuales o deportivas todos rendimos lo mismo en el salto de pértiga con pértiga verdad que no para el baloncesto verdad que no todos podemos jugar al baloncesto todos podemos saltar con pértiga todos podemos correr pero dentro de esas actividades cuando se va ascendiendo en el nivel ahí a todos nos rendimos lo mismo pues lo mismo en cuanto tiene que ver a las capacidades intelectuales a la capacidad de comprensión en la misma familia hermanos no somos iguales somos genuinos somos diferentes que tenemos mucho en común sin duda todos tenemos la capacidad intelectual todos tenemos capacidad intelectual los perros también pero los que adiestramos perros yo he adiestrado muchísimos perros me he fijado mucho en los perros yo he estudiado detenidamente desde años atrás a Conrad Lorenz premio Nobel el sueco diríamos de etología el comportamiento de los animales y tal bueno todo lo que podamos aprender del comportamiento de los animales de cómo se comporta la planta porque es comportamiento también la planta que está ahí los árboles todo eso cuanto más sepamos mejores criaderos y adiestradores de perros seremos según los datos que tengamos en nuestras neuronas en ese archivo tan complejo tan completo único en el planeta tierra los demás son menos o más no son distintos pero que nosotros abarcamos más campos yo no he visto una cucaracha que invente teléfonos móviles y así todo lo que tiene que ver con la actividad humana entonces cuanto más conocimientos tengamos mejor cuanto más leamos mejor cuantos más debates a mí me sirven mucho las conferencias de todo tipo bueno yo no me meto no entro a escuchar debates o conferencias de temas que no conozco que no entiendo no entiendo entiendo parte la otra parte no la entiendo entonces me limito más a conferencias charlas debates libros yo siempre tengo varios libros abiertos leo mucho sobre historia sobre muchos otros temas que no tienen que ver con la historia pero si tienen que ver con la humanidad con la humanidad que es el individuo uno a uno todo lo que tiene que ver la cultura todas las dicen civilizaciones no en la tierra no hay civilizaciones son grupos culturales no es lo mismo el musulmán creyente que el cristiano creyente católico no tiene y hay diferencias también entre el cristiano que no es católico entonces todo eso que tiene que tiene que ver con la cultura yo me acuerdo siempre de las lecturas que hice yo hace años de de Krishnamurti este sabio indio no que dice todas las religiones son un producto cultural son productos culturales y eso a mí me abrió la mente me ayudó eso a comprender las religiones y yo sigo formándome en el tema religioso pero como animal religioso no como ser humano con capacidad intelectual para comprender que somos los seres humanos porque creemos en unas cosas y en otras no creencia creencia que es algo que no se puede demostrar entonces si tenemos un una vasta cultura no lo que se llama una cultura lo violeta o sea una cosita de ir por casa no si tenemos una vasta cultura conocimientos de la naturaleza de nosotros mismos nos observaremos de otra manera y veremos a los otros congéneres los humanos de otra manera o sea más completa entenderemos más nos comprenderemos más y nos entenderemos más y sabremos comprender y entender a los otros de la religión que sean a los matemáticos a los genetistas o sea todo eso nos ayudará mucho como criadores de perros porque estamos trabajando con la vida y estamos trabajando con razas caninas en nuestro caso en mi caso y formando nuevas razas caninas dentro de la misma especie porque dicen la raza humana no hay raza humana es la especie humana y a mí me sorprende mucho que algunos científicos o especialistas en geopolítica o en lo que sea te dicen raza humana no es la especie humana el concepto de raza que hay quien todavía sostiene lo de raza humana pero si nos referimos a este ser que llamamos humano es una especie y nosotros estamos trabajando con especie canina derivada del lobo de los distintos tipos de lobo pero que todos los lobos son una especie son distintas variedades ¿por qué son distintas variedades? sin dejar de ser lobos pues porque se han criado en continentes y en latitudes y longitudes distintas en climatologías distintas no es lo mismo en tamaño el lobo de Canadá que el lobo ibérico el lobo que puede haber por los climas fríos de toda la Rusia de todos los países hasta Turquía y todos esos países y de Arabia y de donde quiera que sea que los haya pero todo es la especie es una especie entonces nosotros estamos trabajando con perros que según los científicos que hace muchos años que ya se ha descubierto con sus estudios genéticos lo han confirmado todas las razas caninas razas caninas para entendernos porque si no no nos vamos a entender decimos caniches y coquers razas hablamos pues yo que sé el perro de presa canario raza hablo de esto de estas razas ahora porque podría hablar de bullmastiff creado el bullmastiff como raza a finales del siglo XIX el mástiff que conocemos a finales del siglo XIX el pastor alemán a finales del siglo XIX pero echando mano de qué de otras razas de pastoreo de presa tipo moloso que eso viene de los griegos y hay que tener muy claro los conceptos de moloso el mástir español que en realidad es un lupo mastinoide es un molosoide pero no está dentro del moloso lo que yo crío aunque tenga distintos genes de distintas razas por ejemplo el perro de gran majoreno no es un perro de presa es un lupo mastinoide desde mi punto de vista como se ha ido cruzando por descuido por lo que quiera que sea porque le metieron pastoreo alemán también desde cuando se instalaron allí las fuerzas de la legión de África la África española a Fuerteventura que no sabían dónde meterlos pues a Fuerteventura bueno pues los pastores alemanes que tenían pues se cruzaron con perros de ganado de Fuerteventura y los perros de ganado esos que venían de los mastines aquellos españoles se fueron cruzando también y yo sostengo que también se cruzaron siglos atrás con los perros de presa de aquella época traídos de la península ibérica de España ¿vale? entonces yo como criador para no salirme de contexto yo como criador empecé de cero pero yo ya había leído cosas relacionadas con los perros y luego seguido leyendo a medida que he ido criando y adiestrando perros y he ido aprendiendo esto es como un oficio es como una carrera que no se puede aprender en ninguna universidad en ninguna yo hablo con cualquier catedrático de universidad de lo que sea de historia de matemáticas de arqueología vivimos mundos distintos en este campo tenemos mucho en común yo puedo hablar con cualquier arqueólogo con cualquier físico porque tenemos muchas cosas de las que nos vamos a entender pero yo vivo una realidad y los otros los otros criadores lo mismo cada cual en su campo somos genuinos entonces yo he aprendido en la realidad criando perros observando esos perros sus comportamientos leyendo cosas que tienen que ver con los comportamientos de los perros de los animales en general Conrad Lorenz y otros que han estudiado al lobo en estado salvaje y en estado en cautividad ¿no? entonces todas esas lecturas nos ayudan a comprender la actividad cotidiana o sea la cría la alimentación el adiestramiento el por qué los cachorros tenemos que criarlos sueltos y a la mano con cariño siempre no condicionándolos con miedo con castigo nunca y no robotizarlos pero para eso tenemos que saber tener claro en nuestros en nuestras neuronas en nuestra mente ¿no? en nuestros conceptos tener claro de que el perro debe evolucionar desde que nace de la forma más natural pero apegada al ser humano y según sea el ser humano según los conocimientos del ser humano según la actividad cotidiana del ser humano como criador de perros y adiestrador así serán los perros pero si no hay una base genética en esos perros una base genética que hemos ido fijando mediante la cría y la selección el resultado que obtengamos podrá ser uno u otro no es lo mismo el que cría por ejemplo podencos canarios o podencos y vicencos o pointers ingleses o bracos burgaleses o bracos alemanes no es lo mismo que criar perros de presa canario porque es la finalidad la finalidad para la que se está criando y seleccionando es distinta totalmente distinta en todos está en todos los cálidos en todos los perros y estos son cálidos domésticos todos tienen un denominador común el instinto de caza el instinto depredador pero si el criador de perros no tiene una cultura general importante que le ayude a comprender eso y eso se va aprendiendo no en las universidades sino en la realidad pero si leyendo libros que han escrito muchas personas que han estado en universidades gente culta en esa rama y en otras y de lo que nosotros a nosotros nos ayudará a comprender mucho la materia prima con la que estamos trabajando que es una materia llamémosle materia entre comillas viva seres vivos pues si no tenemos una vasta cultura no vamos a obtener resultados deseables positivos para lo que nosotros pretendemos seleccionar esos perros y no es lo mismo para cazar conejos en los volcanes de Canarias que para las Islas Baleares o la Costa Levantina porque la selección de los ejemplares va en una dirección y los otros en otra y seleccionamos los podencos canarios generación tras generación y a veces se le mete alguna raza de perros que hace que ese perro sea más completo para estos cazaderos de aquí y los podencos y vicencos durante cientos de generaciones han evolucionado allí en las Islas Baleares en la Costa Levantina y allí es donde ha estado diríamos la cantera y se han exportado pero siempre sin dejar de ser podencos y vicencos con aquel tipo de selección que esos humanos de allí van llevando a cabo que aquella selección la puede llevar un andaluz que se ha criado en las Islas Baleares y que caza allí como los los de las los autóctonos de las Islas Baleares en Canarias para criar buenos perros de presa canario no hace falta ser canario pero si vivir en Canarias durante mucho tiempo y eso me he dado cuenta yo con los años yo me involucré en la vida canaria la forma la idiosincrasia claro yo tengo otras raíces que son distintas a los que se han criado aquí los de aquí podrán ser descendientes de andaluces de extremeños de genoveses de portugueses que tienen muchísimo en común con lo español la península ibérica tiene mucho en común ¿vale? y esos de la península ibérica pues son producto de distintas tribus de distintos pueblos que llegaron ahí pero ahí han ido mezclándose y su idiosincrasia su todo no es la misma ya que la del belga o que la del holandés o la del sueco aunque nosotros los españoles tengamos mucho que ver en nuestros orígenes pero luego donde nos criamos nos hacen distintos sobre todo en el aspecto cultural que tiene que eso influye muchísimo el comportamiento del ser humano los peninsulares nos confortamos en algunos aspectos distintos a los canarios que podamos tener un denominador común por el origen sí pero la crianza de aquí no es la misma que la de allá y la de los de las islas baleares no es lo mismo que la península ibérica y menos antes que nos comunicábamos menos y tenemos una muestra de eso en los aborígenes canarios que no se conocían ni entre islas entonces cuando veían los de una cuando se empiezan a conquistar los de una isla cuando veían los de la otra isla pues los veían como distintos totalmente aunque en su origen fueran más o menos similares porque procedían que eso no está muy claro todavía básicamente del norte de África de la zona del Sáhara hacia arriba del África diríamos blanca pero no sabemos cuánto vino del sur de la península y de qué parte si aquí llegaron también de Egipto vayan a saber no lo sabemos todo con la genética los estudios genéticos hoy en día pues se está averiguando y todavía eso está en pañales bien pues entonces el criador de perros de presa canarios y yo tengo que hablar como criador de perros de presa canarios ahora no quiero hablar de pastores alemanes ni quiero hablar de podencos enanos del hierro ni quiero hablar de podenco canario que vamos a poner ahora un extenso trabajo que yo publiqué en la revista todo de perros hace muchos años tal cual se publicó lo vamos a poner en internet para que ustedes lo puedan leer entonces yo como criador mi enfoque del perro de presa canario con mis conocimientos como adiestrador yo he ido adquiriendo experiencia entonces yo cuando crío pienso en el perro de presa canario no es la misma manera de o enfoque como lo pueda llevar a cabo pues yo que sé otra persona de aquí que no ha sido profesional o un profesional de Alemania o un profesional o bueno profesional que se ha metido en esto de poco para acá pues yo que sé en la península ibérica y que como tiene que comer que ya me referiré en algunos vídeos que seguiré haciendo pues de la península ibérica o de América de América puedo hablar desde Canadá hasta el sur y me referiré a algunos algunos pues porque es necesario referirse a ellos desde mi punto de vista siempre otros dirán Manuel Curtó se mete donde no le importa bueno pues yo lo veo de otra manera porque yo lo que hago es defender el proyecto perro de presa canario y como yo defiendo este proyecto que empecé en 76 la primera camada en 77 pero yo ya tenía datos de antes de las averiguaciones que yo estaba haciendo en Gran Canaria antes de dedicarme a esto pero aquello me sirvió cuando yo hablo por ejemplo de Salvadorito que yo conocí los nuevos depósitos comerciales que luego lo traté en su casa luego en Balsequillo pues antes de irme a Venezuela antes de dedicarme a los perros ni a la cría ni nada de todo eso ni me lo había planteado yo ya había visitado Juan Santana Álamo que no era del mundo del perro no era perrero eso luego se le añadió todo lo demás mito mito nada más historia que no se corresponde con la realidad y bueno y puedo hablar pues de otras personas todo eso fue formando un bagaje en mi mente del cual yo puedo hablar eso no se aprende en ninguna universidad eso no se aprende en ningún libro hay mucho que se aprende en los libros para esta actividad y mucho que se aprende en la vida cotidiana desde que empiezas si tienes unas buenas capacidades mentales porque hay quien no da tampoco y yo no digo que tenga unas grandes capacidades no pero hay personas que yo quiero decir que tienen menos y otros tendrán más y entonces según como lo vivas de la manera que tú lo vivas y como las circunstancias que hayan concurrido desde esos inicios hasta nuestros días pues hace que uno acierte más en la cría y la selección que otros y que el planteamiento sea distinto entonces los improvisados que han entrado después que se han metido para ganarse la vida y otros por puro hobby afición pues no es el mismo planteamiento y el producto que vayan a obtener no es el mismo y luego el concepto ético el concepto ético tiene que imperar en la mente del criador es muy importante pensar que esos perros los cría para vender o sea que los va a entregar a cambio de un dinero un dinero que las personas que lo pagan sea más sea menos se lo han ganado la inmensa mayoría con su trabajo con su actividad comercial con lo que sea supongamos de forma honrada bien pues entonces el criador cuál es mi caso yo cuando digo que me preocupo desde que me levanto hasta que me acuesto y por eso considero yo tan importante para ser criador por ejemplo mi hijo que está entregándose ya en el tema este pero hay fases por las que hay que pasar en cualquier criadero cualquier criador y cualquier creador de raza aquello que decía francisco umbral el escritor creador solamente es dios en el supuesto caso de que exista bueno eso es un planteamiento pero si entendemos como creador hacedor de una raza nueva partiendo de perros de otros perros todas las razas caninas son producto de otros perros de otras razas que nosotros empezamos a criar y seleccionar de una forma peculiar entonces no es lo mismo criar presa canario que dogua argentino el señor que se puso a crear el dogua argentino pues lo que pretendía era un perro para la caza del jabalí en argentina es muy probable que el señor martínez nores el creador de la raza no el hermano que escribió el vídeo que me imagino que colaboró también este señor probablemente no se planteó nunca el que el dogua argentino luego llegara a extenderse por todo el mundo quizás sí pero probablemente no en aquella época hoy es distinto yo sí me lo planté desde hace años con respecto al perro de presa canario fuera hasta el futuro pero me lo planté desde el principio no yo no me lo planté desde el principio yo me planté el perro de presa canario luego me fui dando cuenta que no existía como he dicho tantísimas veces y luego me fui dando cuenta de que lo que había existido era que se habían cruzado o sea ciertos aficionados habían cruzado determinadas razas de perros para las pechadas punto lo mismo que para el perro del jabalí perdón del lobo para defender las manadas bueno simplemente era para defenderse de los lobos con perros grandes y poderosos porque si no eran grandes y poderosos imposible entonces que hicieron esos pueblos ancestros nuestros porque nosotros somos descendientes de esos pueblos de hace milenios pues criar unos perros mediante la selección en tamaño y en comportamiento que pudieran hacerle frente a esos lobos a esos lobos que les atacaban sus ganados pero antes de eso yo me imagino que antes de las armas de fuego y todo eso matarían a los lobos también pues yo que sé con flechas y con lo que quiera que fuera porque claro lobos si no se hubiesen reproducido no nuestros ancestros eliminarían los lobos como ahora no se quiere que se eliminen y a mí me parece que sería un error eliminar los lobos de la tierra pero sí que hay que buscar soluciones y hay soluciones unas más acertadas que otras pero yo no voy a entrar en eso ahora no sé si esta especie de divagación que yo estoy haciendo como criador que me venía yo planteando esta mañana mientras limpiaba perreras con la manguera agua a presión pues mi cabeza está funcionando me voy planteando a ver qué puedo contar yo por Facebook a quien me quiera escuchar pues dije pues esto yo tengo aquí apuntado para varios vídeos pero bueno a veces los dejo los pospongo y hago lo último que me he planteado y es muy importante esto porque es muy importante para mi hijo que me escuche o para el hijo o para cualquier criador y adiestrador porque se van a tener que enfrentar a esta realidad si quieren dedicarse a esto entonces todo lo que no sea ensuciarse limpiando perros perreras y por supuesto construir las perreras de manera que sean lo más fácil posible de limpiar con agua a presión porque si no eso va a ser un nido de enfermedades y yo ya pasé por eso lo digo por experiencia o sea lo digo con experiencia entonces y luego otro capítulo muy importante que yo lo vivo todos los días lo que yo les estoy hablando tiene que ver con mi vida cotidiana que es lo que me he propuesto hablarles hoy lo que les estoy hablando todo esto que parece que sí sí todo eso tiene que ver con mi mente con mi actividad cotidiana como criador y como adiestrador entonces el adiestrador está en segundo término porque primero está la cría y selección ahora si no se tienen conocimientos de comportamiento y el adiestramiento es fundamental no adiestramiento en civil que en plan competición o en ring francés que también cada cual se puede y cada lo que era o deportivo que es los que mejor funcionan hasta hoy en día son los los pastores alemanes luego lo metieron los malinois perros de ovejas bien los pastores alemanes eran perros de ovejas pero ya hoy en día o sea desde hace muchas generaciones los han ido especializando entonces esos perros han perdido aquellas cualidades primigenias que aparte de conducir el ganado eran muy buenos tenían mucho instinto de guarda para la defensa de los ganados también contra los cacos contra los ladrones contra los y los otros contra los lobos entonces cumplían distintas funciones el mismo perro pero claro cuando ya se les selecciona para una determinada especialidad generación tras generación van perdiendo el instinto de guarda como ha pasado con los pastores alemanes ya la mayor parte de ellos ganan campeonatos de Alemania campeonatos de España campeonatos del mundo pero el instinto de guarda para defender el territorio ha ido mermando y lo mismo pasa con los malinois eso nosotros al menos yo procuro que en el perro de presa canario vaya increciendo o sea vaya a más porque el futuro del perro de presa canario yo lo veo como animal de guarda y defensa haremos un vídeo o más de uno pero bueno yo lo voy mezclando todo para que se vaya comprendiendo es todo un conjunto de los distintos comportamientos las distintas funciones que debe cumplir un perro de presa canario que en cuanto se meten los perros en las exposiciones se van perdiendo lo estamos viendo ya y lo mismo pasa con el carecorso la mayor parte de los carecorso están abocados están en eso en las exposiciones y a vender hijos de campeones y hablan mucho del carecorso que lo estoy viendo yo últimamente que ha cambiado mucho desde que empezaron a crear la raza a crear la raza lo mismo que pasó con el pastor Levan digo perdón con el mastín napolitano desde que entran en las pasarelas adiós perro funcional lo he dicho muchísimas veces campeones de qué bueno pues yo al menos mientras yo pueda criar perros de presa canarios el enfoque será lo contrario lo contrario que el perro de presa canario funcional siga adelante que no se lo coma el de los shows y desaparezca el funcional ¿por qué razón? el funcional yo lo interpreto como perro de guarda defensa para las familias para un chalé la inmensa mayoría de las personas porque el futuro del perro de presa canario es ese viven en familias en casas en chalets en los recintos industriales para guardar propiedades fincas ese es el futuro luego no digo yo que no que habrá gente que le encanta ir con su perro a morder la manga eso yo lo he utilizado solamente para no como especialidad simplemente para probar si ese perro tiene o no tiene esa valentía de ir a por el sujeto para un hipotético delincuente para yo poderlo mandar y que vaya a esa persona cuando me está robando hoy en día está la cosa muy complicada porque como un perro nuestro aunque esté en su terreno y esté guardando su terreno y entre alguien viene a robar y le muerda de verdad tenemos un problema con las leyes está montado así yo pienso que no debería ser así lo que debe ser es que el que va a robar no se atreva entonces la capacidad disuasoria es la que hay que seleccionar en el perro de presa canario eso lo vengo diciendo desde el principio el instinto de guardia en un perro valiente ese se impone y no deja entrar la mayor parte de los perros que están seleccionando de presa tipo carecorso presa canario lo están derivando a esa actividad especialidad de morder a la manga y perseguir a un individuo yo digo que tiene que ser mucho más entonces mi actividad desde que me levanto hasta que me acuesto trabajo en eso pienso en eso cuando estoy mirando una perra con qué perro le voy a poner y le doy muchísimas vueltas siempre con la misma finalidad obtener ese perro esa camada cuando eso se hace con la recta intención de conseguir ese fin se logra no en una generación pero si en pocas generaciones por eso y con eso no quiero yo lo voy a decir para darle publicidad a nuestro criadero a nuestros perros no 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 pero si lo que voy a decir es cierto por esa razón perros que nosotros hemos criado desde hace muchos años hasta hoy cumplen esas funciones muy bien el mayor problema estriba en que a veces estos perros los cogen y los meten en ese camino en esa especialidad y los desvían del fin al que yo los estoy criando que también se puede hacer pero no centrarlo solamente en eso porque el futuro del perro de presa canario sostengo yo está en mano de las familias y tiene futuro el presa canario y tienen futuro los criadores criando ese perro lo tienen ese futuro lo tienen para esa gente para la venta en esas familias nada más seguiré planteando siempre los mismos problemas pero que hay que hay que repetirlo de una manera de otra con un enfoque y otro así que tomen y otra cosa que yo les quiero recomendar vean todos los vídeos desde el primero hasta el último despacito no tengan prisa cuando les parezca véanlos no son una obra genial una cosa pero sí que siempre hablo en la misma dirección y es muy importante un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección de calidad y no les pesará y les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo ¡Gracias! ¡Gracias!